En este día, en este día, en este día te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo Te bendiga siempre, te prospere siempre y te dé más vida En este día, en este día, en este día te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo Te bendiga siempre, te prospere siempre y te dé más vida El Señor te dé muchos años más de prosperidad en lo espiritual Te apartes de Él y ya verás, Él te llevará a la eternidad Felicidades, en este día, felicidades